Bueno, el día de ayer me enviaron este TikTok donde analizan dos proteínas y encontré un error garrafal que quiero que ustedes identifiquen y les quiero explicar para que no se siga cometiendo este tipo de errores. Prestemos atención. ... entre dos de las proteínas más reconocidas del mercado. Estamos hablando de Whey Pure de Smart Nutrition y Best Protein de ProScience. El ingrediente principal en ambas proteínas es aislado de suero, así que punto positivo para las dos. De igual manera, ambas proteínas son bajas tanto en azúcar como en sodio. La Whey Pure contiene 75 servicios, cada uno con 26 gramos de proteína, mientras que la Best Protein contiene 68 servicios, también cada uno con 26 gramos de proteína. Ahora miremos el contenido de la eucina. Recordemos que este aminoácido es el encargado de iniciar y estimular el proceso de síntesis de proteínas musculares. 10 gramos en la Whey Pure y 3 gramos en la Best Protein. La razón por la cual el contenido de la eucina es más bajo en la Best Protein quizá es por la combinación de suero con caseína. Aunque no hay un acuerdo general, la mayoría de estudios afirman que la isla... Bueno, acá está el error, es un error tremendo y es el siguiente. Cuando la persona identifica los 10 gramos de la eucina en la Whey Pure, los está encontrando dentro del perfil de la proteína. Es decir, la proteína tiene un aminograma donde nos describe todos sus aminoácidos y la cantidad de su contenido en miligramos. ¿Listo? Entonces él dice, mire, acá tiene 10. Si tiene 10, seguramente están haciendo la medida sobre 100 gramos. Eso es lo primero que hay que aclarar, seguramente. Lo segundo es que él se está fijando en la eucina de la Best Protein. Bien, resulta que la Best Protein la está incluyendo en la tabla nutricional, pero ustedes no ven los otros aminoácidos. Es decir, la Best Protein no está mostrando el perfil de aminoácidos. ¿Por qué razón? Porque ellos simplemente están mostrando en la tabla 3000 miligramos de la eucina, es decir, 3 gramos adicionados, que ese es el plus de Best Protein. Es decir, la Best Protein en su estructura de proteína ya tiene la eucina, ya tiene todos los aminoácidos esenciales y como factor adicional agrega 3 gramos. Y él dice, tiene menos, está cometiendo un error, está desconociendo el perfil y el aminograma de la Best Protein. Espero que haya quedado claro, si quieren conocer más análisis de proteínas, los invitamos a nuestro canal Riding.club en YouTube. Recuerden, les habló el profe César Gordillo y nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado, recuerden like, compartir y suscribirse. Y como siempre muchachos, la parte superior izquierda está en el logo, presiónalo, suscríbete y en la parte inferior izquierda nuestro video recomendado de hoy. Gracias.